hola qué tal bienvenidos nuevamente a nuestro canal luisina tejidos y amigos y en este caso vamos a mostrar cómo realizar este borde gordito este va a ser diferente al que ya hemos mostrado en el canal y de todas maneras va a tener esta gran elasticidad cuál es la diferencia que es mucho más sencillo que el borde gordito anterior aquí yo voy a tener un borde gordito un poquitito más en relieve que del frente se ve de esta manera y que en el dorso yo lo voy a ver directamente como un tejido plano entonces ese borde gordito yo lo voy a tener solamente del otro lado aquí tengo otra muestrita para que ustedes lo puedan ver voy a tener mi elástico este pequeño borde gordito y si ustedes lo desean pueden hacer otra decoración más en la parte inferior para separar el tejido con lo que sería nuestro punto revés ahora esto recuerden es muy elastizado y en los cuellos nos interesa tener esta elasticidad y evitar que esto se deforme esto con los lavados no va a quedar rígido va a seguir estando elástico que tiene de interesante este borde gordito dependiendo la cantidad de hileras involucradas que yo quiera tener voy a tener más pequeño o más grande este borde gordito ahora cuidado esto depende siempre en relación no solamente a la cantidad de hileras involucradas sino también al talle que yo quiera realizar si voy a hacer una prenda para recién nacido probablemente no utilice esto que va a quedar muy grosero voy a utilizar la opción que apenas se va a notar y apenas va a molestar al infante entonces siempre tomo en cuenta yo eso la medida o el grosor de mi material y el talle en el cual yo voy a estar trabajando para hacer este borde gordito la verdad es que es realmente muy atractivo y deja un efecto en relieve seguramente lo voy a estar utilizando en otros tutoriales así que es buena idea mostrarlo por separado para poder realizar este borde gordito yo ya tengo preparado un inicio de tejido que sería esta pequeña muestra aquí la hice en elástico simple pero en realidad puede ser cualquiera lo único que ustedes tienen que recordar es que el inicio de mi tejido también tiene que ser elástico para que se aproveche la propiedad del borde gordito entonces aquí vamos a comenzar nuestro borde gordito y van a ver que es mucho más sencilla que la anterior aquí voy a ajustar mi tensión y yo simplemente voy a tener que tejer en la puntada que yo quiera que sea el borde gordito en mi caso la voy a hacer en jersey derecho entonces yo voy a tejer una equis cantidad de hileras dependiendo qué tan grande o qué tan gordito lo quiera aquí no voy a aplicar muchas hileras simplemente voy a hacer cuatro hileras entonces voy a arrancar con la primera paso primer punto sin tejer y el resto de los puntos los voy a tejer como derecho y así voy a ir tejiendo todos los puntos van a ver que aquí lo único que yo estoy haciendo es cambiar mi puntada solo voy a tejer todos los puntos como derechos esto incluso es mucho más sencillo si yo trabajo con un tejido totalmente circular aquí llego al final tejo mi último punto y voy a girar giro estoy en el revés de la prenda y aquí voy a tener que respetar la puntada entonces ajusto siempre mi tensión y lo hacia adelante porque es revés punto pasa sin tejer y tejo el resto de los puntos respetando la puntada a ver si se ve solo voy a ir respetando la puntada este sería mi hilera 2 aquí me estoy acercando al final solamente voy a ir tejiendo todos los puntos como revés y voy a girar giro ya estoy en mi hilera 3 simplemente ajusto mi tensión y voy a respetar la puntada que estoy realizando paso primer punto sin tejer y tejo el resto de los puntos como derecho y van a ver que hay va a ir cambiando la puntada yo les dije no quiero un borde gordito muy grande voy a hacer solamente 4 hileras llegó al final y giro estoy en el revés de la prenda esta sí sería mi hilera 4 lo único que tengo que hacer es respetar los puntos como se presentan entonces y lo va hacia adelante primer punto pasa sin tejer y solamente tengo que tejer todos los puntos como revés y así llego hasta el final aquí llegué al final tejo los últimos puntos y voy a girar lo importante va a aparecer en la hilera que se sigue aquí yo ya he girado ya he terminado estas cuatro hileras y estas cuatro hileras en realidad son la altura que yo voy a tener de mi borde gordito recuerden la altura va a ser dependiendo la cantidad de hileras que ustedes quieran trabajar aquí puede verse 1 2 3 y 4 si ustedes quieren más lo único que tienen que hacer es tejer más cantidad de hileras aquí para que mi vídeo sea un poquito más corto yo solamente hice cuatro como tengo que hacer este borde gordito ahora porque si ustedes lo miran esto es plano si no hay en realidad nada la cosa va a cambiar aquí en esta quinta hilera voy a pasar mi primer punto sin tejer y que voy a hacer voy a ir metiéndome en cada una de estas hileras y voy a contar la cantidad de puntos que hice 1 2 y 4 a ver si se ve y en el cuarto yo voy a tirar la hilera anterior a ver si se ve aquí está un poquito pegado cuento 1 2 3 y 4 y levantó el hilo anterior que es lo que estoy levantando yo en realidad a ver lo voy a girar aquí para que ustedes lo vean voy a tirar un segundito esto lo que yo estoy levantando es la primera hilera que yo hice eso es lo que voy a levantar y eso es lo que me va a generar a mí el borde gordito entonces para hacerlo más fácil lo ajustó aquí en la atención de nuevo voy contando la cantidad que hice 1 2 3 y 4 y ese hilo es el que yo voy a levantar a ver si se vean qué hago con este hilo lo acomodo en mi aguja izquierda por ahí el primero es el que les va a costar un poquitito más si una vez que yo lo acomode lo único que tengo que hacer es tomar mi aguja y tejer no solamente el punto sino lo que levante los dos como si fueran uno a ver si se ve tomo los dos puntos y los tejos como derecho y ajustó y así yo hice mi borde gordito solo que esto lo tengo que repetir con el resto de los puntos entonces cuento metiéndome por el punto 1 2 no sé si se ve ahí 3 y 4 y levantó el hilo ahí lo estoy girando para que ustedes lo puedan ver de todas maneras lo estoy estirando muchísimo traten de no estirarlo tanto porque se va a deformar un poquitito esto lo ubico en mi aguja izquierda ahí tengo el punto y lo que levante y los dos los tejo como uno entonces atraviesa los dos a ver si se ve ahí y los dos los tejo como uno poco a poco este borde gordito me va a aparecer y cuento 1 2 3 y 4 levanto el hilo lo ubico en mi aguja y tejo estos dos como si fueran uno lo van a ser un poquitito más para que vean cómo se va a empezar a notar está muy chiquito de todas maneras para que lo vean todavía nuevamente 1 2 3 y 4 y levantó el hilo una vez que lo levante tejo los dos nuevamente tejo los dos como si fueran uno van a ver que a medida que nosotros vamos avanzando esto se va a hacer un poquitito más fácil porque el comienzo un poco difícil porque está muy tensionado el primer punto y por eso esto al comienzo es un poquitito difícil pero después vamos a ir avanzando un poco más y se hace más fácil y van a ver que ahí es como si se me comprimiera el tejido lo que yo estoy haciendo en realidad es generar un pequeño doblez por eso ese doblez es lo que va a formar mi borde gordito por eso es mucho más sencillo que nuestro cuello gordito anterior este es mucho más sencillo y qué tan gordito va a ser depende de la cantidad de hileras que yo tenga si yo tuviera seis en vez de contar cuatro tengo contar seis aquí yo tengo simplemente cuatro entonces me meto en cada una de las puntadas para contar a ver si se ve como me meto en la pequeña espiguita para contar uno dos tres y cuatro y ahí levanto el hilo de la puntada lo ubico en mi aguja izquierda y yo voy a tejer los dos a veces se ve que son los dos como si fueran uno y repito así hasta llegar al final yo voy a continuar realizando esto hasta llegar al final aquí yo hice una pequeña pausa para que ustedes puedan ver como ahí se comienza a notar este borde gordito si aquí yo ya tengo mi último punto ya lo levante lo único que tengo que hacer es tejer estos dos como si fueran uno y ahí cerramos aquí ya puede verse directamente mi borde gordito si del frente yo voy a ver este relieve y van a ver que es muy elastizado que pasa del dorso del dorso simplemente voy a ver un tejido plano la cosa ocurre solamente en la parte frontal les dije esto es como doblar mi tejido y hay género este borde gordito como lo suelo terminar generalmente giro y aquí es donde yo suelo hacer un pequeño cambio de puntada para que me quede un pequeño borde decorado que en realidad hace de falsa puntilla yo paso primer punto sin tejer y aquí simplemente voy a tejer todo el resto de los puntos como derecho del otro lado esto se va a ver como un revés y así es como voy a generar yo esta falsa puntilla simplemente voy tejiendo a ver si se ve todo el resto de los puntos como derecho y ahí es como me va a quedar este decorado en la parte inferior aquí yo ya tengo mi borde gordito y mi decoración que es exactamente el mismo borde que hemos generado nosotros aquí en nuestra muestrita gris tengo mi borde gordito tengo mi decoración y recuerden esto sí o sí tiene que quedar elastizado del dorso esto se ve directamente plano aquí lo moví un poquito el cable para que ustedes lo puedan ver es exactamente el mismo borde gordito con la misma elasticidad y se ve exactamente igual en la parte posterior recuerden si ustedes quieren que este borde gordito sea más grande tienen que hacer más hileras en el medio para que formen la altura yo aquí puedo generar un borde gordito a elección miren por favor incluso puedo hacer una combinación de medidas pero eso lo vamos a mostrar más adelante seguramente en un tutorial de un saquito aquí lo único que yo quería mostrar era cómo realizar este pequeño borde gordito con su decoración de falsa puntilla para que ustedes lo puedan practicar es exactamente el mismo que hemos hecho también en este saquito de perritos ven qué grande es la elasticidad que tiene este cuellito y dentro de todo es mucho más sencillo de realizar este es nuestro tutorial del día de hoy un borde gordito como decoración en nuestros cuellitos espero que les gustara y nos veremos la próxima